El 1 de mayo de 1975, día festivo, día del trabajo y día del comienzo de ese reportero económico, hoy noticiero económico antioqueño que dice cómo marchan los negocios. Mis invitados de hoy son Douglas Balvin y J. Enrique Ríos. Bienvenidos, colegas, amigos, qué rico tenerlos acá. Muchas gracias, Paola. Gracias, Paola, y buenas noches. Bueno, arranquemos entonces la historia contando cómo era en esa época, J. ¿La gente sí le apostaba al periodismo económico o usted tuvo que ser más terco de lo que es hoy? No existía el periodismo económico radial. Entonces, era un mercado que estaba disponible. Yo exploré ese mercado y dije, ¿cómo hace un noticiero económico? Y el problema era que no sabía economía nada, que yo había sido redactor de ciclismo, básicamente. Y la gente le decía que no, no le creían a eso. No creían en esa cosa y me dijeron, eso no da, eso no sirve, no vamos a hacerlo. Hálemos de esa historia. ¿Quiénes dijeron que sí? Empresarios. Curiosamente no fue entre periodistas quienes creyeron en la historia, no, empresarios. Cuatro empresarios creyeron en esa historia. ¿Quiénes fueron? Samuel Muñoz Duque, que era presidente nacional de chocolates, don Gilberto Echeverry Mejía, el recordado exministro de defensa, don Jorge Molina Moreno, de Sudamericana, y don Fabio Echeverry Correa, que era el presidente del ANTI. Y nadie creía en ese proyecto, sin embargo, Jota, desde esa perseverancia, porque eso hay que reconocérselo, comienza no solamente a ser un periodismo local, que en ese momento el periódico El Colombiano era el que sacaba la información y de vez en cuando, no era diaria. Y ustedes no solamente se quedan en Medellín, sino que se abren al mundo. Ahí es donde empieza Periodismo Económico Sin Fronteras. ¿Cómo así? A ver, eso nació a raíz de la crisis económica, de la crisis de la deuda, en 1971, 72, 81, 82. Yo estaba en Lima cubriendo una convención mundial de economistas y Kissinger, que era secretario de Estado, dijo, se avecina un problema grave para todos los países latinoamericanos, y es que los petrodólares que nos trajeron a montones los bancos europeos, los países no van a tener por qué pagarlos. Entonces yo le pregunté al doctor Carlos Lleras, que yo le trabajaba a él, le hacía un periódico del Pacto Andino, ¿qué quiso decir? Y me dijo, simplemente que va a haber una crisis tremenda de la deuda. Entonces yo eché la chiva de allá. Me llovieron rayos y centellas porque estaba creando supuestamente el pánico económico. Pero bueno, ahí nació la idea de seguir ese tema, de seguir la noticia, porque hoy día los periodistas, muchos dan la noticia y se olvidan de ella. Y con eso se ganó usted también uno de los reconocimientos y es, ojo que este Jota Enrique tiene la chiva. Bueno, aparte eso originó que yo siguiera detrás de eso. El primer cubrimiento internacional que hicimos fue a París. Yo no sabía inglés, francés, no sé inglés tampoco. Entonces el problema era entrar allá. Hicimos la estrategia, fuimos allá y allá aprendí un montón de cosas de la deuda. Mucho más de lo que nadie más sabía. Bueno, y ahí seguimos. Y muchas personas, más de 90 personas. Ahí estamos viendo, por ejemplo, Jesús Antonio Vargas. Más de 90 personas. Pito Vargas es uno de los 90 periodistas y otros locutores y todas las que han estado con nosotros. El noticiero se ha convertido en una escuela de periodismo económico. Una escuela en donde el periodista que sale de la universidad, que esto no se lo enseña en la universidad, aprende las cosas que nosotros hemos creado. Porque yo no estuve en la universidad tampoco. Entonces me ha tocado inventar un montón de cosas fantásticas, que es lo que los hacen a ellos, en el caso de Douglas, reconocidos en todas partes. El testimonio lo puedo dar yo. Ahora quede cero, ahora quede cero. Hacía otras cosas, estaba feliz, pero tenía que cambiar de algo que tuviera un poco más de futuro. Y ese fue el noticiero económico. Reconocimientos son muchos. Y hablemos un poco desde el punto de vista periodístico. ¿Qué es lo que ha sido diferente que les permite mantenerse? El enfoque empresarial. El enfoque en buscar información de las empresas. Y otra cosa muy importante, y es que entender que la realidad no solo está compuesta de cosas malas. Hay información de todo tipo y nosotros tratamos de buscar cosas muy buenas. ¿Y desde el punto de vista empresarial? Desde el punto de vista empresarial, entender que un noticiero, pequeño como el de nosotros, una empresa como la de nosotros, depende de las ventas. Y hay que vender. Y en ese sentido, como eso ha sido claro desde que nació, el noticiero, por fortuna, ha podido sostenerse. Y tenemos un eslogan. Haya o no haya publicidad, hay espacio para su información. Eso lo dicen todas las empresas. Porque otros es al contrario. Si no hay publicidad, no hay información. Hay una evolución, hay unos nuevos retos, comienza a estar incluso hasta en televisión, las chivas, ¿no? Háblenos de esa época. Ha sido la época gloriosa, mía. Aparte de lo del noticiero, porque yo nunca había estado en televisión. Cuando yo entré a televisión con ese proyecto, me dijeron, ese no es televisión, eso es radio. Y yo le dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y se convirtió ese espacio en el de mayor rating en que de Antioquia durante todo el tiempo que estuvo. Las chivas fueron para mí un reto que todos los días se cumplía. ¿Cómo sonaban esas chivas, Jota? Eso, es decir, era muy simpático porque conseguimos el sonido de las chivas, yo me lo aprendí. Y hasta aquí las chivas de hoy, decía cuando despedía, y hasta aquí las chivas de hoy nos vamos a engordar las de mañana. Decían, eh, eh, eh. Muy recordado. Un niño, un niño, me llamó la mamá, vea, mi hijo está loco por ir a ver las chivas suyas en el noticiero. Y el problema fue explicarle que yo no las tenía y que las tenía en el corral, engordándolas. Hablemos de esos otros formatos, por ejemplo, notas confidenciales, ¿no? El noticiero ha tenido desarrollos, no se quedó en radio. Jota estuvo escribiendo unos siete años en el colombiano, una sección nueva de economía diariamente. Después entramos a notas confidenciales que, me atrevo a decir, primer periódico electrónico que había en el país. En ese entonces se hacía por fax, ¿cierto? Ahora es por correo electrónico, eso ya tiene 23 años. La paginita que esperaban los empresarios, los dirigentes, ¿no? Sí, diariamente la esperaban, no, la esperan. Yo diría que es un formato muy... Ya cambió de fax y ya es... Muy bueno, sí, muy bueno, fácil de leer. Ya con las nuevas tecnologías es posible que usted lo lea en cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Además tiene una peculiaridad y es que es por suspensión y solo se vende para 100 suscriptores. Entonces, no debemos tener más de 100 suscriptores. Entonces me dicen, ¿y por qué? Porque lo que estamos viendo es exclusividad. Información que nadie más tiene para que ellos tengan antes que nadie la daría. Exclusividad, sí. Entonces hubo esa evolución a las notas confidenciales. Tuvimos también un poco más adelante noticiero económico en Bogotá, ¿sí? Tuvimos televisión paralelamente con Medellín, televisión en Bogotá, ¿sí? En City TV y en Canal Capital. Es decir, el noticiero no se quedó... Lo que pasa es que vienen los ciclos económicos y como toda empresa, pues vienen los cambios. Y ajustarse a esas circunstancias del contexto ha sido también... Parte del éxito. Parte del éxito del noticiero, porque si no ya se hubiera acabado. En este momento, ¿qué hacemos? El noticiero económico en Cámara FM y hacemos las notas confidenciales. Hablemos un poco de esos viajes internacionales, porque yo creo que de cuenta del noticiero, más de uno en la empresa está conociendo el mundo, ¿no, Jota? Bueno, el primero que lo conoció fui yo. Yo hice 72 cubrimientos internacionales a todas partes del mundo. Yo recuerdo con mucha gratitud el que hice a Corea, que fui patrocinado por los empresarios a investigar cómo era que Corea podía producir confecciones que venían y nos barrían. Luchines a dos dólares. Yo fui allá, estuve casi un mes. Por esa razón le da un reconocimiento y un ex moda, ¿no? Me gané, y además me gané el primer premio de periodismo en mi vida, que fue el premio Simón Bolívar con el trabajo que hice allá, ¿cómo es Corea por dentro? Cierto, y después ya me gané la beca para ir a Londres a estudiar economía. Seis meses estuve en una beca del gobierno inglés. Por ahí empezaron las siguientes viajes. Y ahí, en este caso, vemos que del ciclismo al periodismo, ¿no? Bueno, yo fui ciclista, fui mensajero. Estoy ganando una carrera, en la carrera 80, y en la otra estoy en la Agencia EFE, transmitiendo para la Agencia EFE información desde Bogotá. Fui corresponsal internacional de la EFE, me tocó currir el terremoto de Nicaragua desde Bogotá, porque yo tenía mapas isométricos de todas las ciudades, y tenía el de Guatemala ahí al pie. Y podía ser las otras cadenas y las otras agencias estaban aisladas. Muy bien. Y ahí vemos esa oficina que le habíamos... A mí me trae mucho recuerdo, mucho recuerdo esta imagen, porque la oficina, ya cuando nos trasladamos al edificio con tabaco, en el parque de Río, una oficina bien dotada, con un archivo espectacular, teníamos toda la información. Ese archivo se le regaló a la Universidad de Bají después, allá está en la biblioteca patrimonial, además. Muy bien. Y también esos cubrimientos internacionales. Ese fue mi último cubrimiento internacional el año pasado. Ahí se despidió usted de los cubrimientos internacionales. Yo estaba despedido, pero me fui a la Convención Mundial Rotaria, porque yo me hice rotario después de que envié, y me fui para allá, y allá me dio una enfermedad que se llama pancreatitis aguda hemorrágica. Se salvan cinco de cada cien enfermos de esos. Yo fui uno de esos cinco. ¿Cómo le parece? Qué maravilla. Parte de esa historia. Miremos más de esas imágenes que nos traen recuerdos. Definitivamente hay personas que son fundamentales en la vida. Y usted tiene una de ellas al lado, ¿no? Si yo no hubiera tenido a un periodista de la categoría, de la seriedad, de la conservación de Douglas, Valvín, la noticiería desaparecida cuando le enseñó a mi esposa. Porque yo le resolví retirarme del noticiero y dedicarme a atenderla a ella. Y le dí a Douglas toda la responsabilidad. Y él no solo superó ese reto, sino que lo ha mejorado mucho el noticiero. Qué responsabilidad, Douglas. Muy generoso, Jota, con esas palabras. Se ha hecho el ejercicio, digamos así. Muchas personas. Gracias a mí, mi señora, que murió hace tres años y medio. Esa es una de las primeras fotos. Gran fuente de inspiración, ¿no? Sí. Mi secretaria, Ligia, lleva 25 años trabajando con nosotros. El colombiano ejemplar, un gran reconocimiento, ¿no? Sí, son los hijos que fueron la inspiración del noticiero económico antioqueño. Se fundó para generar recursos para educarlos. Y bien que quedaron. Jorge Alberto, de la izquierda, trabaja con el ministro. Es publicista. Claudia es la gerente de Relaciones Externas para Latinoamérica de Gas Natural. Juan Guillermo, Jaime, que es economista. Trabaja en EPM. Y Juan Guillermo, que es ingeniero de sistemas. Vive en Estados Unidos, en Atlanta. Y Carolina, que es profesora, es negociadora internacional y profesora de Neafil. Son mis, es mi patrimonio más valioso y los nueve nietos que tengo. Y esa fue la razón por la que usted decide inspirarse para que esos ingresos también les permitiera estudiar y sacarlos adelante, como usted decía, de mensajero a ciclista, periodista, empresario. Y ahora, pues, viendo los resultados y recibiendo ese gran premio, ¿no? Es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida, ver los rayos triunfar. 40 años, ¿cómo los estamos celebrando? El Kinder de los Cacaos. Así se llama el libro que estamos editando con entrevistas a personajes muy importantes de la vida económica de la región. 40 personajes. En ese libro que dentro de poco va a salir. Son historias de vida. 40 personajes, 40 historias, ¿no? Y ejemplos de cómo se hizo profesional y cómo se hizo empresario. Y la otra es una edición especial que se va a emitir por el noticiero de los 40 acontecimientos más importantes durante estos 40 años de historia económica mundial. Eso es lo que estamos preparando. No, una gran celebración y qué bueno que seamos un pedacito, una partecita de esa celebración. Ustedes han sido parte de nuestro éxito también, porque esta cosa ayuda mucho. Porque estar aquí no es cualquier carajadita, es una ayuda. Muchas gracias. De verdad que gracias a Jota, a Douglas y sobre todo felicitaciones. Y qué rico que vengan otros 40 años más de ese noticiero económico a Antioquia. Claro que sí, ese es el reto. Este es Negocios, ya regresamos.